Y el Tribunal Electoral lanzó hoy la nueva aplicación llamada Wallet Digital, la cual incluye el nuevo formato de cédula digital de identidad personal para los ciudadanos. Esta herramienta posee características de seguridad robustas, restringiendo las capturas y grabación de pantalla de la cédula digital. Además, la cédula no se descargará en un formato PDF y el acceso a la cédula digital solo será mediante validación biométrica. En la Wallet Digital se pueden realizar trámites de registro civil, como certificados de nacimiento, matrimonio y defunción. Los usuarios también podrán llevar a cabo renovaciones y duplicados en línea, así como trámites relacionados con organizaciones electorales, como renuncias a partidos políticos y certificaciones de inscripción. La aplicación estará disponible para dispositivos iPhone y Android, sin embargo, actualmente está en su fase beta, por lo que solo está disponible para algunos funcionarios del Tribunal Electoral. Sin embargo, se espera que su uso sea liberado para todos los ciudadanos antes de que finalice el año 2024. Es el mismo valor que el documento físico, el plástico, el cual algún día no utilizaremos más, pero en este momento vamos a utilizar ambos. Hoy lanzamos la prueba beta de nuestro Wallet, en una primera etapa en donde la estamos cerrando, acerca de mil funcionarios del Tribunal Electoral que van a trastear esta herramienta, van a hacer recomendaciones, van a buscarle el quiebre al sistema. Porque lo vamos a hacer por etapas. Para que al final, cuando pasemos a la etapa alfa, en donde vamos a incluir validadores externos, y luego de esto al lanzamiento oficial en el Play Store y en el App Store de sus celulares inteligentes, el público pueda recibir entonces un producto que sea eficiente, eficaz y seguro, por encima de todo. Que cada panameño pueda aportar su documento de identidad personal. ¿Qué pasa? Eso significa que si nosotros dejamos nuestra cédula física en casa, podamos igual identificarnos ante las autoridades con nuestra cédula digital. ¿Cómo funciona la aplicación? Se preguntarán. Bueno, cuando nosotros abrimos la aplicación, nos vamos a poder validar de forma biométrica. ¿Eso qué significa? Que con la cámara frontal de sus teléfonos van a hacer ciertos gestos que la aplicación le va a pedir que formulen. ¿Por qué van a hacer gestos? Porque con los gestos nosotros podemos garantizar de que la persona que se está intentando validar en la aplicación no lo está intentando hacer con la foto de algún otro ciudadano o con un video pregrabado. ¿Pero qué pasa si yo necesito validarme porque me paró un retén y se me perdió mi teléfono? Bueno, tienes el teléfono de tu amigo al lado, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Solo validarte biométricamente. Ok, pero entonces mi amigo se va a llevar mi identidad en su teléfono. La respuesta es no, porque la aplicación está diseñada para que tú puedas cerrar sesión y nadie se lleve tu información personal en otro teléfono. Pero sí te da la oportunidad de que no solamente te puedas validar en tu teléfono, sino que en una situación de emergencia puedas utilizar un segundo dispositivo.